Bueno, continuamos con esto. Voy a simplemente compartir la pantalla de la página de la materia. ¿Es esta? Compartir. Ok, dejar de compartir, sí. Bueno, espero que todos ya hayan pegado un vistazo a la página. Lo más importante para nosotros en este momento es, bueno, primero presentarnos. Yo creo que en este momento debemos estar todos, los de la práctica. Mi nombre es Vladimir, que está mal escrito acá. Vladimir Rodríguez, después está Nicolás, que en este momento es el host. Está Federico Petrovich y Mateo Koizman. O sea, somos cuatro en la práctica y de alguna manera vamos a ir dando problemas de ejemplo. Un poco entre los cuatro, digamos. Ahora, lo que quiero indicarles acá está el cronograma, que es un cronograma que he ido actualizando, que tiene un enlace. Ustedes lo pueden ver, digamos, seguro que muchos ya lo vieron. Quizás lo más importante en realidad es, hay dos cosas que son importantes. Una es la modalidad de aprobación de los prácticos. Los prácticos se aprueban, la aprobación de los prácticos se da por la aprobación de dos parciales o sus respectivos recuperatorios, más la entrega de ejercicios, que son uno por guía. ¿Sí? La entrega de ejercicios. La entrega de ejercicios se va a hacer en campus, va a hacer una actividad que se llama Word, o taller se llama esa actividad, y lo que hace es tomar, ustedes entregan los ejercicios, luego de un, inmediatamente cumplido la finalización de la fecha de entrega, hay una, un sorteo de pares, y a cada uno le va a tocar un ejercicio a corregir de un compañero. La corrección del ejercicio forma parte de la presentación del ejercicio, así que es importante. La corrección básicamente, tiene que ser básicamente que ustedes lean algo del ejercicio y pongan sugerencias, vean, si hay algún error, lo corrijan correspondientemente, y si lo hacen en forma distinta, lo señalen. Así que, eso va a estar indicado ya en la forma de hacer ese reporte que se hace por campus. Sí, o sea, no lo pude poner hasta ahora, pero más tarde, o si no mañana, temprano, ya lo pongo el primer, la primera tarea. Bueno, entonces, creo que todos están interesados en saber del cronograma, en saber cuáles son las fechas de parcial. Bueno, no sé si ya los indicaron en la teórica, el parcial es en 27 de mayo, es el primer parcial, y el segundo parcial es el martes 3 de julio. Después, cada semana, hay un recuperatorio, el primero, el 20 de julio, y después el 27 de julio. Bueno, entonces, esta es la parte administrativa que quiero llamarle la atención. Acá, de hecho, está ya indicado una especie de esquema, donde van a ser, por ejemplo, hoy a las 22, espero que no sea necesario hacer tan tarde, la publicación de la entrega 1, ya es hoy mismo. El día que se empieza un nuevo tema, es el tope de la entrega 1. Está todo indicado acá, aunque todavía no están indicados, evidentemente, la actividad propiamente dicha. Así que, ¿hay alguna pregunta respecto de esto, por favor? Hola. No, yo tengo una pregunta, creo que es un poco futuro, pero la idea de las entregas, para poder aprobar esta parte de los prácticos, ¿la entrega tiene que estar bien? O sea, ¿hay una nota del contenido de la entrega, o la idea es más bien el intercambio? O sea, si nos equivocamos, cuando entregamos el ejercicio, ¿eso fue en contra? No, 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 la idea es que ustedes estén a la par, digamos, o sea, que si se equivocan, bueno, el compañero lo corregirá, y si no, nosotros vamos a elegir un trabajo de un compañero que va a ser la solución oficial. ¿Sí? Y, digamos, no lo vamos a hacer nosotros, porque, digamos, justamente, queremos que sean en el lenguaje de ustedes. Posiblemente nos pongamos en contacto con el compañero para corregir detalles, pero vamos a elegir uno y se va a poner. Es importante que hagan los ejercicios, que presenten el punto, al punto en que hayan llegado. Bueno, consideren que esto es una facilidad para que estén al día. Es una materia que si no están al día, van a tener problemas, y realmente no, en el parcial, que va a ser un parcial más o menos estándar, no presencial, en principio, pero es estándar, digamos. Ahí van a encontrar dificultades. Acuérdense, las consultas son, digamos, van a ser después de cada clase, va a haber consultas, va a haber consultas en campus, va a haber, digamos, diversas instancias, pero en los parciales no hay consultas. Esa es la característica que yo impongo, y más aún en esta situación de, digamos, que no hay presencialidad, ¿no es cierto? O sea, no es posible hacer consultas durante el parcial, que no sean denunciados generales. Así que les solicito que estén ustedes, realmente, digamos, se comprometan con la materia, tienen unos profesores de lujo, digamos, en la teórica, el apunte es muy bueno, tienen que leerlo, eso, digamos, en la práctica lo vamos a considerar que es, digamos, que es forma parte, van a ver que acá en la práctica hay una parte de práctica que dice acá, distintas actividades, repito, a la guía 1, sistemas de dimensión 2, está la guía propiamente de problemas, están los capítulos que son las lecturas de clases teóricas que tienen que completar, evidentemente, para poder estar en condiciones de estar viendo la guía completa, ¿no? Hoy día no, digamos, evidentemente, como solamente la primera parte, casi, o lo que hicieron hoy día, que en realidad hoy terminaron, ¿no? Pero bueno. Y acá hay un programa de simulación que es algo adicional que estoy poniendo, y que justamente con la cual vamos a empezar. Entonces, acá está la página web del programa este Spins, después lo van a ver con más cuidado, ahora lo voy a simplemente iniciar, y vamos a empezar, entonces, con la guía con la guía de problemas, digamos, esta página. Perdón, Vladimir. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta de cronograma? Sí. Los ejercicios para entregar, si no los entregamos en la fecha que acordamos, ¿qué pasa? Van a recuperatorio. O sea, de ese problema en particular, lo cual no es agradable, digamos, o sea, les recomiendo que lo hagan en tiempo y forma. Vamos a tener instancias, y los ejercicios son, van a ser más o menos claros. Para eso somos cuatro docentes, más los dos de la teórica, más, y ustedes son 24, realmente es un lujo, digamos, somos 25, es muy poca gente, les pido que, lo que puede pasar es que el enunciado aparentemente no sea claro, avísennos, y vamos a tratar de pulirlo en la medida que se pueda, siempre se puede mejorar, ¿sí? ¿Y te hago una consulta? ¿La fecha de entrega es, en los casos que está en verde, flúor, o sea, no sería el jueves? Hay dos fechas de entrega, hay dos fechas de entrega que dice verde, porque sería, justamente, aprovechar que hay una semana larga, por ejemplo, hay un, un feriado de, por ejemplo, de pascuas, y eso nos permite alargar un poco, sobre todo la primera entrega es muy importante, van a tener tiempo, pleno de tiempo para hacerlo, ¿sí? Y sobre el final, como estamos muy cortos, y dado que está el parcial, también se alarga un poquito, son dos fechitas, ahí, que no corresponden a fechas de clase. Bueno, esto, digamos, vamos a, esto no es algo que es una cuestión coercitiva, o, es una cuestión para que ustedes estén más o menos al día con la, con la materia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar, no sé si les comentaron, vamos a hacer, realmente, poco, poco repaso teórico, llamémosle, porque, digamos, vienen, primero que es muy, muy cansador esto, que nosotros proponemos que hagan, vayan a, atiendan la, la teórica realmente, que sea presencial o no, pero que la atiendan, y entonces, y que hagan las consultas correspondientes. Nosotros vamos a estar dispuestos a hacer, responder consultas de la práctica o incluso de la teórica si es necesario, pero, digamos, es importante que ustedes tengan leído parte del tema y hayan seguido un poco. De todas maneras, un mini repasito va a haber siempre, ¿sí? Con conceptos, la parte conceptual. Bueno, entonces empezamos ahora esto, si yo puedo hacer que esto esté en la mitad, ¿cómo se me va? Bueno, no importa. Acá. Bien. Todos tienen que tener acceso a la primera guía, sea escrito, o digamos, de alguna manera acá, no sé si lo pueden leer, en realidad, porque la pantalla por ahí es chica, esto no sé cómo sacarlo. Bueno, para que se achique. Tendría que irme. Bueno. No, no, no. Ok. Bueno. Entonces, los experimentos de Stengerlach, ustedes los han visto, esta es una forma esquemática, pero vamos a usar la forma esquemática que está en la en la simulación. la simulación que yo les voy a escribir acá es esta. Spins. Aquí está. Voy a compartir la pantalla esta, dejar de compartir la pantalla, y ahora voy a compartir y ahora voy a compartir este me está tapando, bueno, compartir pantalla con el esto. Todos están viendo este ok. Todos ven la pantalla de este que dice Spins acá. Spins es una simulación, ¿sí? Lo que tiene es al comenzar Spins, lo único que presenta es el esquema básico de Stengerlach, cual es un horno donde se calientan átomos que tienen básicamente un Spins, un medio en total, y un aparato que está formado por un magneto que ustedes saben que está en este caso dirigido en la dirección Z. Y acá ya les preanuncia el resultado de las dos posibilidades de este experimento que son dos manchones de átomos, uno que va con Spins hacia arriba y otro que va con Spins hacia abajo. Son las dos posibilidades de este experimento y estos son dos detectores que todavía no empezaron porque no hice todavía el experimento, ¿sí? Voy a hacerlo así. Ok, sí, así está mejor. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? Primero, lo más importante de este experimento que vamos a hacer, a ver, fíjense, vamos a hacer en el control vamos a hacer un vamos a hacer un grupo de 100, de 1000, entonces se hace 1000 de un saque y nos dan un 495 y 505. Lo que hay que notar es que acá, si bien ustedes habrán visto en la teórica que la probabilidad matemática es un medio, eso es una probabilidad, esto es un evento estadístico, entonces tiene sus pequeñas, digamos, desviaciones dentro de lo estadístico y cuanto más grande es el número de átomos que uno lanza para acá, estas poblaciones se van a hacer cada vez más cercanas, yendo al límite de 500 o digamos la mitad, mitad, arriba y abajo, estos son los detectores que se van llenando. Bueno, entonces, si bien estos detectores están de esta manera, están indicando claramente que solamente hay dos posibilidades de spin y eso es una cosa enormemente curiosa porque uno podría asignar a los átomos un momento magnético y pensar que el campo que no es uniforme acá genera una fuerza sobre ese momento magnético pero va a ir esa fuerza va a ir moviendo desde un máximo que va hacia arriba hasta un mínimo que va hacia abajo pero en forma gradual o sea que tendría que haber una gran campana de resultados si uno hiciera la estadística acá, una gran campana de resultados, en cambio tiene dos montañitas, una en spin exactamente en este lugar más o menos y otra de este lado, eso ya es un resultado muy importante digamos. Ahora ustedes pueden cambiar esto por distintas direcciones una n arbitraria incluso ya les aviso n va a ser una componente arbitraria una dirección x dirección y y vamos por ejemplo a dirección y elegimos vamos a un control y sit y hacemos otro otro de mil cuatro setenta quinientos treinta dentro de las variaciones más o menos es lo mismo o sea no importa la dirección que uno tome en el espacio en x y z o eventualmente un n va a dar más o menos la mitad la mitad de los resultados ese es un resultado primero muy importante y es digamos en su momento esto le llamaron cuantización del espacio digamos es como decían cómo es posible que esto digamos sea para un lado o para el otro prácticamente digamos todos para un lado o todos para el otro digamos parcialmente por un lado o para el otro pero nada en el medio con una pantalla bueno entonces este experimento ya lo acabamos de ver el básico vamos ahora a tomar uno que sea más o menos el primero de la guía por ejemplo creo que si no me equivoco es es un una dirección en Z acá ahora esto lo voy a sacar para sacarlos esto creo que tengo que hacerlo así y voy a correrlo acá un poquito estos detectores que lo voy a necesitar más tarde bueno este detector puede ser acá voy a agregar acá fíjense acá esta ventana dice nuevo analizador voy a analizar y lo voy a poner acá en este caso no es necesario que hagamos una escalera algo así uno puede hacer así porque uno conecta la salida de uno con la salida del otro vamos acá si nosotros hiciéramos este experimento así para tener una idea de lo que estaba pasando de un lado o del otro vamos a mantener esta es como si fuera que acá detenemos el haz pero lo pasamos para este lado bueno entonces ahora sí hacemos esto lo vamos a poner así más o menos prolijo bueno entonces que vamos a elegir esto que sea Z no más primero ¿sí? entonces voy a inicializar control reset y vamos a ejecutar una tanda de mil nuevamente de acá del primer experimento es como que nos dio de alguna manera mitad y mitad para arriba y acá estamos tomando del spin arriba inyectando a este medidor en la dirección Z otra vez y me va a dar exactamente en los que entran porque bueno si midió en Z acá y mido otra vez en Z la misma cantidad esa cantidad no ha cambiado eso es muy importante si se trata de hacer dos mediciones consecutivas de una magnitud en mecánica cuántica es importante que eso digamos no cambia no es tan no es tan digamos por lo menos eso es bastante lógico entonces esta suma de estos dos de alguna manera los que van acá son 477 y esta suma de estos dos son mil está bien pero bueno en el ejercicio creo que pedían una X y ahora sí voy a hacer un control run control reset y ahora les pregunto a ustedes qué es lo que va a dar acá qué es lo que esperamos que dé acá vamos a referirlo primero respecto a la cantidad que estuviera acá si acá hubiera una cantidad N acá justo en el segundo analizador cuántos tendrían que ser detectados en arriba y cuántos hacia abajo según lo que estuvieron trabajando con la teórica un medio claro la probabilidad es un medio entonces la probabilidad es un medio más o menos un medio dentro de la parte estadística sería lo razonable no es cierto entonces vamos a empezar a hacer ese lo hacemos de 10.000 hagamos una vez una vez entonces acá es correcto esto porque acuérdense acá va por eso mantengo esto pero es 5.028 y acá va a ir el complemento a mil a 10.000 perdón va a ser 4.000 1972 más o menos y de acá a su vez va a la mitad en este sector que sería este o digamos podríamos haber tomado también otro quizás hubiera sido conveniente tomar los dos poner dos analizadores acá bien voy a voy a resetear otra vez y vamos a hacer otra vez el experimento este y aquí está más o menos es la mitad esto es tipo 5.000 esto es tipo 2.500 cada uno la mitad bueno ese ya es el primer ejercicio que tenemos ahí lo analizamos de esta manera no lo hacemos por cuenta porque estos son simplemente dos direcciones ortogonales que sabemos que sea cualquier par de direcciones ortogonales la probabilidad de si uno está en una de las bases está acá de z por ejemplo la probabilidad de que estén en las dos posibilidades de otra dirección siempre es un medio si esa dirección está en ángulo de 90 grados ahora vamos a hacer un ejercicio para hacer el cálculo n cuando está acá es n y acá es n' ¿sí? este pero bueno esto es así bueno creo que lo más interesante puede venir ahora porque uno puede decir que digamos uno puede decir que digamos hemos notado que la cosa no tendría por qué estar en dos separarse en dos partes exactamente esto o sea que solamente hay dos posibles resultados de este experimento eso es muy propiamente cuántico pero hay algo más que va a ser más que es un poquito más complicado porque experimentos de dos clásicos de dos resultados ¿cuáles son? el típico del experimento clásico de dos resultados es tirar una moneda no tira una moneda tiene la probabilidad más o menos un medio de sacar un resultado u otro una cara o un sello o seca y digamos tiene un experimento clásico con dos resultados entonces uno puede decir bueno efectivamente acá se tiró ese resultado y bueno ahora en una cierta dirección ya vemos y tiene dos variantes ahora tomamos otra dirección y de alguna manera tiramos si se pudiera tirar porque evidentemente tirar una moneda tiene que ver con la gravedad pero imaginemos que no hay gravedad o mejor dicho bueno hay un mecanismo por el cual se puede hacer esto uno juega de esta manera y tendría la posibilidad de tener un medio entonces que uno diría acá que este medio de lo que pasó acá uno podría decir que acá la mitad de estos átomos tiene un spin hacia arriba ahora cuando pongo acá la mitad de los que tienen spin hacia arriba tienen a su vez spin hacia arriba de X y hacia abajo de X también o sea acá hay spin hacia arriba de Z y spin hacia arriba de X y acá spin hacia arriba de Z y spin hacia abajo de Z pero bueno esto no es así no es así porque para verificar esa presunción vamos a poner un medidor de Z acá en vez de esto voy a sacar este que está acá y vamos a poner un medidor en Z para verificar que hay que hay que pasa más o menos lo que estoy diciendo yo y voy a medir acá en Z voy a pasar este que está acá no perdón voy a medir otra vez en Z entonces yo había presupuesto que teníamos digamos teníamos como si tuviera las dos propiedades posibles spin en Z A arriba en spin en X arriba acá si tuviera las dos propiedades posibles acá tendría que medir esto yo quisiera medir esto y voy a medir con dos con dos de estos para tener más claridad bueno entonces voy a hacer un control reset reseteamos y vamos a hacer el experimento a ver que estamos haciendo medimos en Z medimos en X y tomamos la parte hacia arriba la otra la seguimos midiendo por completitud medimos a su vez en Z y nosotros ¿qué esperaríamos nosotros desde el punto de vista clásico? ¿qué es lo que ustedes esperarían si hicieran este experimento? Ustedes podrían aceptar que el Z admita dos valores y que el X admite dos valores y por consiguiente ahora acá tendría que haber en Z y en X hacia arriba y si medimos en Z vamos a ver cuántos van hacia arriba y cuántos van hacia abajo cuántos esperarían ustedes que vayan hacia arriba dado esta secuencia acá referido a este por ejemplo a este número N acá si hubiera acá N cuántos esperaríamos que fueran para arriba clásicamente si viene teniendo un X hacia arriba tendría que ir hacia arriba todo y hacia abajo nada ¿está claro? pero bueno vamos a ver qué pasa eso ya lo vieron pero bueno es interesante analizarlo y discutirlo bueno vamos a poner nuevamente mil totales bueno este resultado es algo que ya empieza a ser algo digamos más allá de que se separen solamente dos los espines o sea que los resultados posibles sean solamente dos en cualquier dirección que uno mida acá tenemos la mitad de esto se ha ido más o menos para acá la otra mitad para acá perfecto ahora medimos en Z y en lugar de medir todos estos digamos o sea todos los que salen de acá que son digamos todos los que entran acá que sería de alguna manera el complemento 530 o sea el tipo 500 en vez de medir estos 500 hacia arriba lo que uno mide en realidad es digamos la mide perdón acá tendría que haber 250 en vez de medir los 250 hacia arriba mide 111 y 132 o sea que es más o menos la mitad y mitad la probabilidad sería un medio un medio esto es algo que realmente si es novedoso digamos y lo que está indicando de alguna manera es que la historia de lo que tenía acá se ha borrado porque uno toma un estado particular y hace una medición particular entonces en este caso lo más importante para este efecto es simplemente este estado está saliendo un spin up y le medís el Z bueno como habíamos visto cada vez que hay un spin hacia arriba o hacia abajo y se mide en Z digamos en una dirección perpendicular va a la mitad cada uno eso es lo que está pasando lo cual es antiintuitivo sí, perdón sí, por favor una consulta sí el spin que mido en el último Z son spin en Z o en X en la dirección Z sí ah, ok y en los de X mido de X si uno midiera claro lo que dice X acá es lo que en los apuntes está como un X inversor digamos de alguna manera acá está como más grandecito más claro así es entonces esto es algo absolutamente novedoso digamos sí y ustedes pueden seguir jugando con otros casos digamos o sea por ejemplo el caso de la guía cuál es el caso de la guía el último caso de la guía tenemos Z y Z bueno es lo que hicimos con X con Z ustedes pueden seguir analizando hay una cosa que si es interesante es esta y con eso ya terminaría yo esta parte y es qué pasa si yo digamos yo borro este este lo voy a borrar lo selecciono con doble clic y acá hago una edición que es Cuts lo borro completo y él acá hay una cosa que es interesante que recién lo vieron seguro con Juan Pablo es esto esto es de alguna manera se acuerdan que Juan Pablo mencionó dos espines dos separados de Stengler-Lach uno opuesto al otro o sea que uno los vuelve a juntar uno los separa y otro los vuelve a juntar bueno acá es como que bueno de alguna manera hemos forzado no está indicado cómo hemos forzado a juntar los dos ases los de spin up y los de spin down esto lo ha separado el Stengler los ha separado pero a su vez de alguna manera nos hemos dado maña para darlo juntarlos de esta manera y ahora vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que les parece que pasa acá a ver veamos veamos qué es lo que pasa de mil hacemos acá lo que he lanzado es mil he lanzado acá esos mil que están acá y que están acá se han juntado acá y se ha medido en X hacia arriba ha ido a la mitad y hacia abajo a la mitad después lo normal que es la mitad y la mitad bueno en este caso lo que vemos nosotros es digamos que esta es una situación en la cual uno como que tiene el en esta instancia tiene como si fuera una combinación lineal de estos dos estados con lo cual el concepto de hay probabilidades pero al hacer una combinación lineal si uno no hace una medición esa combinación lineal permanece y al sumarse acá vuelve a ser como un estado Z que pusimos acá si ponemos un estado Z y medimos en en una en una dirección X mediremos la mitad en cada lado y si medimos en Z será a su vez la mitad este es un experimento bueno yo les voy a poner en la en la digamos en el escrito que tengo otro otro caso adicional donde uno tiene puede seguir analizando este tema así bueno ahora todo esto que estamos viendo nos lleva a proponer lo que estuvieron viendo ahora es un modelo primero de dimensión dos en este problema porque hay todos los resultados posibles de medir spin en cualquier dirección dan dos resultados entonces va a ser de dimensión dos y a cada estado hacia arriba vamos a asignarle un un cierto vector en un espacio de dimensión dos un espacio vectorial de dimensión dos ese vector digamos va a tener una notación digamos ustedes han empezado una notación de vector nosotros ya vamos a empezar directamente una notación de 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 vectores de kets y va a tener un espacio digamos ese espacio vectorial también tiene un producto este escalar interno y ustedes han analizado que para poder explicar los tres los tres experimentos fundamentales que son analizar en z en x digamos en z en y este para poder explicar eso necesitan pasar a un espacio vectorial complejo o sea que digamos los los coeficientes que acompañan a los vectores de base sean complejos con lo cual vamos a usar un producto escalar que sea el producto escalar en el cual digamos el producto escalar tiene que ver con el conjugado transpuesto punto el el vector kets digamos el conjugado transpuesto transpuesto le vamos a llamar bra de alguna manera decimos es un poco más más hay un poco más de detalles al respecto pero por ahora vamos a ir avanzando hasta que empiecen en la próxima clase propiamente el formalismo ¿sí? pero hoy vamos a avanzar con esas nociones básicas digamos o sea podremos analizar todo esto poniendo ese lenguaje de kets digamos la vamos a definir ahora una probabilidad digamos que sea que nos permita calcular esto entonces lo que voy a hacer ahora es dejar esto que está acá bueno dejé de compartir pantalla ahora yo no soy capaz de ver los los chat si los digamos bien perdón discúlpeme que no puedo ser capaz de ver los chat uno de los si si hay preguntas Vladimir nosotros te las decimos no te preocupes ok ok acá veo que hay dos que no digamos si simplemente respuestas a lo que vos preguntaste a las preguntas perfecto entonces si no había ninguna novedad perfecto ahora lo que voy a hacer yo es algo que es importante es voy a poner a ver si si queremos si quieren me había quedado con la pantalla media voy a voy a tratar de poner esto en no tengo no tengo ahí está voy a poner el una nueva pantalla que va a ser la del que va a ser la de si queréis si queréis podés frenar un poquito la filmación dale a ver la idea de hoy día es hacer del P1 hasta el P4 más eventualmente un problema dissonado yo voy a hacer no voy a hacer tan todos ven eso voy a usar un poco más abajo me parece se llega a ver bien o no hay un pequeño destello en la mitad del pizarrón digamos se ve la luz que molesta un poco quizás si podés escribir lo importante en la mitad derecha en tu derecha sería sería ideal este no cambió mucho ah si si no cambió porque el festejo el despejo digamos ese que está que está acá es ese ahora 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 está un poco mejor un poco mejor ahora se ha complicado más no sé qué opina el resto quizás a medida que escribas nos demos más cuenta bueno vamos a tratar de empezar y vemos qué pasa sí entonces el ejercicio 2 voy a escribir grande y claro sí hoy vamos a hacerlo así he tenido una dificultad que no no esperaba bueno el problema 2 básicamente tiene que ver con las matrices de Pauli que son las que van de hecho representan o tienen que representar digamos los operadores de spin digamos o sea la relación entre los spin un medio y el vector de matrices de Pauli o sea las componentes llamémosle acá va a ser h barra sobre 2 o sea proporción un autovalor acá por acá la sigma i sigma 1 es una notación de sigma x y en la dirección x va a ser es esta matriz diagonal 0 sigma 2 yo explico esto porque lo necesito ¿sí? 0 menos i y 0 y sigma 3 igual a 1 menos 1 0 0 bueno hay varias cosas que se preguntan sobre este tema ustedes sería interesante que lo trabajen yo lo tengo bastante resuelto en el pdf que voy a poner mañana pero digamos lo que me parece que es interesante es primero ¿qué tipo de matrices son estas? o sea estas son matrices propiedades hermíticas hermíticas es una forma de decir que son autoadjuntas significa que la matriz transpuesta conjugada es la misma matriz acá es real así que el conjugado no cuenta el transpuesto es exactamente lo mismo porque uno pasa filas por columna y al revés es una matriz simétrica que es autoadjunta hermítica acá hay que hacer el complejo conjugado que es importante y otra vez satisface que esto es igual a esto y esto también la sigma z acá me olvidé de decir que este es sigma z ¿está bien? bueno vamos a poner otro color mejor algo que es más intenso quizás bien ahora ¿qué otra propiedad tienen las matrices de Pauli digamos? otra propiedad importante va a ser este bueno el determinante ¿cuánto vale el determinante de sigma 1 por ejemplo? es el producto de esto por esto menos esto por esto o sea va a ser menos 1 lo mismo acá esto por esto menos este producto es 1 y entonces va a quedar menos 1 esto va a ser vario el producto de estos es menos 1 o sea es el determinante de cada patria de Pauli es menos 1 son propiedades sencillas de ver y ustedes lo pueden verificar pero que son útiles realmente ahora en la parte bien autovectores y autovalores esto ya no lo vamos a hacer ahora lo voy a mencionar nada más ¿cuáles son los autovectores de sigma x? los estados claro exactamente son los autostados del spin x ¿no es cierto? eso va a ser sigma x por el autovector que vamos a llamar más menos coma en la dirección x es igual a más sabemos que sus autovalores bueno los autovalores de estos sabemos que son más o menos 1 porque en realidad el spin es menos h barra sobre 2 si sacamos eso nos queda más menos 1 entonces esto va a ser acá estoy indicando dos cosas dos casos el de arriba corre con el de arriba y el de arriba más x es más el de menos va a ser el de autovalor menos y acuérdense cuál era el más x el más menos x cuál era el segundo que escribieron con Juan Pablo o derivaron de alguna manera lo pensaron normalizado va a ser este en la base de ese z es uno sobre raíz de 2 la normalización y acuérdense que era 1 1 1 y 1 menos 1 o sea esto en realidad lo podemos escribir de esta manera uno sobre raíz de 2 de 1 más menos 1 para indicar los dos estados bueno lo mismo va a pasar con sigma y estoy yendo relativamente rápido porque esto lo van a tener que trabajar ustedes y verificar lo que hay que hacer es multiplicar sigma x por este valor y ver que es un múltiplo de eso ¿no es cierto? lo vamos a hacer para un caso que no es trivial bueno hagamos una cosa si ustedes quieren podemos aplicar este sigma x y ver que esto aplicado sobre este valor da un múltiplo de esto y ese múltiplo es más 1 o sea lo que tenemos que hacer es multiplicar 0 1 1 0 por 1 sobre raíz de 2 el vector 1 más menos 1 pueden hacerlo más y separado del menos pero bueno acá esto todavía se ve ¿no? sí ok a ver alguien que me ayude el 1 sobre raíz de 2 salga afuera porque es un escalar que está acá y lo que tenemos es esta fila por esta columna es lo que da el primer valor el producto de escalar de esta fila por esta columna me da 0 más menos 1 y esta fila por esta columna me va a dar 1 y esto no es otra cosa que para sacar correctamente el autovalor va a ser más menos 1 porque yo necesito que sea este el vector que está multiplicando acá va a ser más menos 1 o mejor dicho más menos por 1 más menos 1 aquí estoy usando que más menos por más menos es más es lo seguiré usando se lo voy a dejar aparte aquí está aquí está mejor más menos al cuadrado es 1 y más menos va a ser más menos 1 que está acá y el 1 sobre raíz de 2 va a estar adelante igual con lo cual ¿qué leemos acá? este sigma x por más menos x es igual a esta aplicación es esto con lo cual estamos leyendo que el operador sobre este estado es más menos o sea más menos es más menos 1 por el mismo estado entonces es realmente lo que habíamos previsto que era un autoestado los dos son autoestados con 1 más 1 con autovalor más 1 y el menos 1 con autovalor menos 1 en el caso de sigma y ya les voy a adelantar que también van a conseguir esto lo pueden analizar ustedes va a ser más menos porque son los dos autovalores que es andamos rondando más menos coma i con más menos coma i si no me equivoco esta cuenta lo que da es lo que estuvieron llamando ustedes como un sobre raíz de 2 de vamos a ponerlo de esta manera va a ser 1 más menos i esto por favor háganlo verifíquenlo si ustedes quieren pueden encontrar el problema de autovalores y autovectores para este caso pero bueno lo vamos a hacer en un ejercicio más general así que bueno esa era la primera parte y bueno hay otras propiedades interesantes yo voy a llegar solamente a las que nos digamos van a ser más bueno creo que digamos ahora vamos a ver otra propiedad que es la creo que es la que va a definir muchas propiedades voy a borrar esta parte digamos yo esto esto lo van a tener a mano totalmente y se los voy a dejar para que ustedes lo copien ahora sí tengo este que es más ahí perdón que te interrumpa pero Julia dice que está medio confundida con la notación y pregunta qué significa el que de más menos x si querés ahí escribí un poco ok vamos a ver el Stengler voy a tomar el de Stengler tenemos el horno digamos acá llega al analizador nosotros hemos dicho que hay en el analizador hay un más y un menos un Stengler y Stengler y un menos y este es en la dirección Z x vamos a llamar por ejemplo si este va a un contador uno dice que acá en esta salida en principio uno tendría una autoestado de spin con autovalor positivo más uno es más esto entonces ¿cómo es? es un autoestado más o sea spin a en la dirección x esa va a ser la notación ¿correcto? y la notación de esta va a ser menos en la dirección x es una notación que hasta ahora creo que según lo que yo pienso que ustedes han visto le podemos asignar esto como si fuera un cero x vectorcito y un cero uno perdón cero y uno uno x vectorcito algo así es de la notación de Juan Pablo y esta es la que ya va a empezar la próxima clase en notación de Ketz ¿sí? ah buenísimo ahí en donde invertido gracias gracias por tu pregunta la verdad que es importante ¿sí? ok entonces vamos a continuar con este tema básicamente lo más importante es una notación para un autovector del operador sigma x o sea de spin x en todo caso no vamos a usar la relación de sigma y los spines es h barra sobre 2 de sigma ahí Vladimir lo que escribís arriba se nos escapa quizás si podés bajar la computadora un poquito o escribir un poco más abajo no no porque acá estoy en el límite así que ah bueno un poco más a esa altura está perfecto si si es igual a h barra sobre 2 sigma y ok lo que han concluido con Juan Pablo que hay un espacio vectorial con dos resultados posibles en los cuales hay varias bases que son 0x 1x 0y 1y 0z y 1z que pueden salir de distintos resultados estrengerlas si uno mide y normalmente el primer analizador estrengerlas es el que prepara el estado y después le hace un seguimiento adicional o medidas adicionales entonces si esto está mucho más cercano a la teórica realmente y de hecho ya la teórica va a empezar con relaciones de este estilo para los estados vectores de estado que se llaman KETE son vectores en el deforador vectores en un espacio vectorial complejo y lo que ustedes han dicho es que vamos a asignar un operador un operador en el espacio vectorial C2 en este caso si es una dimensión CD que sea hermítico hermítico va a ser que sus autovalores son reales tales que si uno mide el operador digamos si uno mide la magnitud o sea la magnitud suficina va a ser definida por un operador en una dimensión en un espacio vectorial complejo que es hermítico o sea de autovalores reales tales que el operador O sobre un estado si vamos a elegir acá lambda sea igual a lambda veces si sub lambda o sea que los auto vectores de este operador tienen autovalores que son las magnitudes medibles y estos autoestados son estados con valor definido de O igual a lambda esto es todo lo que vamos a necesitar por eso nuestra primera parte va a ser tratar de hacer algunos cálculos de problemas de autovalores este es un vector otro vector una matriz que representa al operador sobre un vector es un múltiplo de esta entonces a esto se le llama autovalores y estos van a ser los autovectores que es lo que estuvimos viendo por eso vamos a ir a pasar ahora al siguiente ejercicio dos perdón al ejercicio tres y al cuatro que tienen que usar este tema en particular para una dirección en particular general digamos este repasito lo lo dejo ahí por las dudas entonces lo que vamos a hacer ahora es bueno continuar con el ejercicio lo que podemos ver es otras propiedades creo que la más importante hay una propiedad que ya he borrado la matriz de Pauli me confundí y la borré las matrices de Pauli tienen esta propiedad que la traza de la matriz de Pauli ¿cuánto vale? no sé si lo había indicado o no pero las trazas son cero porque el X e Y tienen en la diagonal sigma X y sigma Y tienen en la diagonal ceros el único que no tiene ceros es el sigma Z pero vale uno y menos uno y la suma en las diagonales es cero acuérdense que la traza es la suma de las diagonales suma de los elementos los valores diagonalis la próxima clase vamos a ver que esto no depende en qué base está escrita mi matriz mi operador son distintas propiedades bastante sencillas la que voy a hacer un poco ahora es voy a borrar esto que está acá esto voy a borrar para no tener que hacer esto ok bien bueno hay una propiedad que sí va a ser útil digamos me parece a mí que es la que abre la puerta a todas las propiedades es que dice que no sé si estará bien escrito acá ustedes me dirán porque la verdad que no tengo la guía impresa así que no quiero ver en la pantalla porque es un vídeo sigma i sigma j si no me equivoco es algo así como si i es igual a j es la identidad y si i es distinto de j es i veces e i j e sub j ¿sabes qué? el i lo voy a evitar porque uno con el i confunde por el tema del 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 imaginario ¿sí? ahora le voy a escribir la fórmula y ahora le voy a decir qué es cada cosa j k e j k l sigma l esta propiedad nos va a abrir la puerta a los conmutadores a los anticonmutadores y digamos y a una fórmula del producto de escalar de de esto por un n y esto por un este por un a y este por un b ¿sí? o sea esta es la que vamos a usar ¿qué es lo que me dice esto? vamos a recordar una cosa ¿se acuerdan que delta j k ¿qué es? el símbolo de la delta de Kronecker que significa que es 1 ¿cuándo? si j es igual a k ¿está bien? ahora vamos a ir más despacio ¿sí? y 0 si j es distinto de k ese es el símbolo de la delta de Kronecker un símbolo o sea que está diciéndome acá que esta parte va a ser 1 si j es igual a k hay esta otra cosa que les voy a recordar posiblemente me hayan visto o no que vale más 1 para el caso de 3 índices vamos a usar o sea en dimensión 3 vamos a usar si es cíclica permutación cíclica de 1 2 3 0 si se repiten si 2 son iguales o más son iguales los índices y menos 1 si es anticíclica en realidad esto digamos es el símbolo de el tensor completamente atisimétrico y es más 1 si es digamos una permutación par de 1 2 3 pero bueno permutar en forma par 1 2 3 y hacer una 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 permutación cíclica de estos índices entonces a mí me gusta más usar eso 1 2 3 entonces si es cíclica es más 1 1 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 y 3 1 2 son más 1 y si es al revés es menos 1 o sea si uno dice 1 3 2 es menos 1 3 2 1 todos tienen que ser distintos es fundamental porque si no da 0 ¿sí? y además otra cosa importante acá cuando se repiten dos índices hay una suma pero acá no hay problema porque hay dos índices repetidos pero si acá j es distinto de k l a su vez tiene que ser distinto de j y distinto de k entonces están los tres acá hay un solo término esto es un solo término no hay una suma pero después sí vamos a hacer algunas sumas entonces leamos esta fórmula ¿sí? caso más simple si j es igual a k es correcta esta fórmula para si j es igual a k si j es igual a k ¿qué tenemos? sigma j cuadrado ¿cuánto vale sigma j cuadrado? de esta j igual a k este es uno y entonces vale la identidad y acuérdense que esto no contribuye porque si j es igual a k dos son iguales y no vale cero ¿estamos de acuerdo todos con esto? ¿alguna respuesta? ¿alguna respuesta? no esto es un poco molesto pero es útil tenerla esta esta formulita ¿sí? esta fórmula representa muchísimos productos porque acá hay tres por tres nueve productos nueve productos en una sola línea ¿a costa de qué? a costa de definir estas dos estos dos digamos llamémosle coeficientes o símbolos el símbolo de Adelte-Kroninger y el símbolo del tensor completamente antisimétrico con estas propiedades estamos viendo si j es igual a k todas las matrices de pablo al cuadrado dan uno ¿eso es correcto? bueno veamos sigma uno es igual a cero uno uno cero ¿cuánto vale sigma uno cuadrado? sería este por el sí mismo o sea este por esta fila esta fila por esta columna cero uno por uno cero esta larga ¿qué es lo que me va a dar? cero cero uno perdón me estoy equivocando cero uno primera fila por primera columna cero uno es uno cero uno por uno cero es cero ahora ahora uno cero por cero uno es cero y uno cero por uno cero es uno ustedes pueden hacer el sigma dos y el sigma tres ¿está bien? vamos hagamos el sigma dos lo voy a hacer más tranquilo cero menos i y cero sigma dos al cuadrado ¿cuánto vale? fila uno para este punto este que está acá ¿quién es? el que está acá es fila uno por la primera columna es menos i por más i que es más uno primera fila por segunda columna es cero menos i por menos i cero están cruzados los ceros así que da cero acá también va a ser cero y acá va a ser el último i cero por menos i cero menos i por más i da más uno o sea que es correcto si j es igual a k es correcto esto podemos decir que por lo menos si j es igual a k vale ahora esto ya va a necesitar un poquito más de tarea si j es distinto de k vamos a calcular algunos pocos pocos unos poquitos poquísimos de estos productos lo vamos a hacer en el orden cíclico o sea voy a multiplicar uno por dos y espero que sea el tres por i está bien vamos a hacer sigma uno sigma dos cuánto vale y ya que no son iguales en este caso vamos a hacerlo a la viejo método que yo tengo que es cero uno uno cero por el sigma dos que es cero menos i y cero acuérdense que todos esos datos ya los tenemos en el frente del problema las definiciones están al frente del problema bueno esto cuánto vale vamos a hacer el valor lo vamos a poner acá con este verde esto por esto que es lo que da cero por cero más uno por i más i esto por esto va cero por menos i cero más uno por cero cero esto por esto acuérdense el producto de matrices eso lo tienen que revisar pero es básicamente fila por columna escalar escalar fila por columna uno por cero más cero por i cero y uno por cero por menos i cero es uno por menos i y cero y cero va a ser menos i esto a su vez ahora lo voy a poner en la forma más adecuada que es i veces uno cero cero menos uno y quién es este uno cero cero menos uno no es otra cosa que sigma z acuérdense estamos eligiendo escribir las matrices de Paul en la base en que sigma z es diagonal sigma z ya está diagonal en esa base entonces el resultado es esto i sigma 3 ahora si j es distinto de k esto no cuenta y el resultado tiene que ser este valor acuérdense es uno dos tres el único posible que es tres es z uno dos tres es uno y va a ser i sigma 3 y sigma 3 estamos de acuerdo que esto está correcto yo sé que esto al comienzo les va a parecer un poco digamos extraño pero esto como vamos a usar bastante problemas de dimensión dos sea en sistemas simples o si no y también en sistemas compuestos necesitamos tener esta esta álgebra más o menos hecha entonces lo que yo les pido es que se molesten en hacer esta cuenta y sale así ahora lo que me falta es ahora decir que pasa que pasaría si hago sigma 2 sigma 1 voy a hacer completito este para que ya tengamos las dos posibilidades sigma 2 sigma 1 y poner al revés esto o sea es decir 0 menos i sigma 2 por sigma 1 que es 0 1 1 0 ¿cuánto vale este resultado? hagamos la cuenta 0 va al menos i acá acá está 0 cruzado 0 cruzado los ceros y acá vale más i que esto en realidad va a ser i veces mejor dicho va a ser menos i factor menos i y va a ser 1 menos 1 o sea que esto vale menos i sigma 3 que es lo correcto porque ahora en vez de decir que j vale 1 y 2 j acá vale 1 2 acá va a ser 2 1 ahora 2 1 acá que significa va a ser un 2 1 3 y que signo va a 2 1 3 a este a este a este símbolo completamente antisimétrico 2 1 3 como como ustedes van para ir de 2 1 a 3 2 1 3 hacen en forma opuesta que tiene signo más 1 o sea que va como menos 1 2 1 3 es menos 1 entonces va a ser menos i sigma 3 correcto bueno hemos hecho una parte nos falta hacer siempre hagamos el prolijo de esta manera esto es así les voy a pedir que ustedes lo hagan por favor hagan esto sigma 2 sigma 3 cuánto va a valer sigma 2 sigma 3 según este esquema va a ser sigma 2 sigma 3 sigma 1 porque hace 2 3 1 o sea va a ser i sigma 1 probar sigma 3 sigma 2 este es cambiar el signo porque si uno hace una preguntación del orden se cambia el signo o sea va a ser menos i sigma 1 1 2 2 3 me faltaría el 3 1 más el tercero va a ser algo así sigma 3 sigma 1 alguien que me diga por favor cuánto vale esto sigma 3 sigma 1 según esta fórmula sigma 3 sigma 1 esto no cuenta porque son distintos 3 3 1 va a ser un 3 1 2 3 1 2 cuánto va a ser en sigma 2 y sigma 2 perfecto gracias y sigma 2 sigma 1 sigma 3 va a ser al opuesto porque ahí hacen una permuta menos i sigma 2 yo he hecho a mano esto que está acá les falta probar estos dos nada más a ustedes les pediría que que lo hagan en la casa como parte de este ejercicio y ahora vamos a tomar esto como una verdad revelada ahora si sería correcta para nuestro problema vamos a avanzar un poquito más con este ejercicio pero esto hay que hacerlo a pulso no hay forma de hacerlo de otra manera no hay una propiedad esto es una propiedad fundamental que vamos a usar voy a borrar esta parte ¿sí? dejo esto que a veces siempre nos va a ser de referencia yo esto lo tengo en pdf justo lo terminé o sea por hacer el pdf yo descubrí algunas otras cosas no busqué una cámara como la gente bueno ok este vamos a usar vamos a usar este para hacer una propiedad importante que es por ejemplo ¿cuánto vale el conmutador de sigma i con sigma j con sigma k perdón ¿se acuerdan que estamos evitando el i? sigma j sigma k ¿cuánto vale sigma j sigma k el conmutador de dos operadores que es el producto en un sentido menos el producto en el sentido inverso por definición ¿y cuánto vale esto? sigma j sigma k si uno invierte k por j este no va a cambiar va a ser de eta k j va a ser el mismo entonces se va a cancelar de esta parte y de esta parte se va a cancelar este término se cancela se cancela de los dos no importa y esta parte es lo único que queda va a ser evidentemente i j k l sigma l para el primero y para el segundo acuérdense va a ser k este es k j perdón este es k j disculpenme este es k j sigma j sigma k menos sigma k sigma j para acá voy a hacer una pregunta de k por j que es cambiar el signo de este resultado entonces como se cambia el signo y que hay un signo cambiado acá menos va a ser menos por menos más y va a sumar otra vez el mismo valor y va a ser dos signos esto sale si ustedes quieren lo hacen con cuidado desarrollan esto completo acá ¿entendieron lo que hice o no? ¿o quieren hacerlo más despacio? me parece que se entiende ¿no? se entendió sí bárbaro igual esto está escrito está absolutamente escrito ah no sé si están porque eso lo bueno ahora más bien vamos a hacer más despacio en este caso el anticonmutador por definición es sigma j sigma k y ahora lo voy a hacer un poco más despacio voy a poner este resultado delta j k más i épsilon j k l sigma l este es el resultado del primero más ahora invertimos k por j que no va a ser otra cosa que i delta k j más i veces épsilon k j l lo estoy poniendo literalmente como está nada más apliqué la fórmula para el ordenamiento j k y acá para k j bueno para poder hacer la cuenta esto sabemos que es lo mismo que este delta k j es lo mismo que delta j k l delta j k j es delta j k o sea este se cancela con este y perdón acá me estoy faltando una cosita que es esto es me está faltando el sigma l acá ahí está bueno ahora para que pueda hacer una cuenta sobre esto voy a hacer una permuta una sola permuta voy a hacer j por k voy a poner este acá y este acá eso me va a introducir un signo menos en el símbolo este y me va a convertir otra vez en j k l con un signo menos acá esto va a ser perdón esto no se va esto es uno más uno va a ser dos y delta de j k se suma y lo que sí se van a cancelar es este porque esto va a cambiar un signo menos al cambiar esto va a ser un signo menos al permutar una para que sea igual a este se cambia el signo menos y entonces da cero o sea que en realidad esta fórmula está aprobada absolutamente en forma muy despacio quiero que repitan en todo caso esta que quedó medio así a la ligera tenemos que reemplazar todo esto apropiadamente y salir esto bien entonces esa es una propiedad adicional y ahora sí vamos a ir directamente a la que me interesa porque la vamos a usar bastante ¿sí? es esta acá yo puedo borrar esto ¿no? esto va ustedes pueden pararlo en pantalla si ven el video o si no en el en el texto que va a estar inscrito van a sacar de hecho por otro lado lo que sí sería importante es que repitan esto repitan esto esto es simplemente una forma de hacerlo bueno voy a borrar porque sé que esto no lo voy a usar si esta es la fórmula fundamental por ahora ¿sí? ahora sí vamos a probar una propiedad que va a ser muy útil también que deriva de esto es un poquito de álgebra al comienzo ojo de los análisis vamos a usar a la par el álgebra y el análisis digamos de los problemas físicos pero esto es es una parte que hay que tener en la mano porque digamos es el álgebra de las matrices de Paul ¿sí? con esta propiedad vamos a probar esta que dice a punto sigma aplicado a b y punto sigma es igual a y acá voy a tener que buscar el machete cuál es punto sigma y si no me equivoqué es a a cruz b punto sigma más a punto b por la identidad este que está acá este 1 es la identidad no se olviden ¿sí? en 2x2 esta la voy a probar porque es es de hecho si uno se acuerda de esta digamos tenemos de alguna manera concentrado este este resultado o sea estos dos este implica este de acá vamos a sacar este y a esto vamos a ver una definición que es lo que ustedes ya han visto a punto sigma ¿qué va a ser? es un operador es una matriz en realidad pero es la suma vamos a considerar que es un vector real entre dimensiones y sigma tiene tres componentes pero son matrices en las componentes sigma 1 sigma 2 sigma 3 esto no es otra cosa que el desarrollo de este producto escalar que va a ser a i sigma i normalmente tendría que ir suma de i igual a 1 a 3 vamos a usar la notación en el cual índice repetido implica suma índice repetido es suma sobre ese índice índice repetido es suma sobre el índice ¿sí? no voy a poner sumatoria para no digamos es una forma de escribir podemos poner sumatoria si ustedes quieren sobre i no hay problema como ustedes se acostumbren lo que pasa es que acá como tenemos varias sumatorias acá por lo menos dos vamos a ver que esto esta es una sumatoria multiplicada por otra sumatoria pero con este índice con esta notación de índice vamos a hacer así evitamos el i j y j acá la primera suma es aj sigma j y la segunda suma es ak bk porque tiene que ver con esto bk sigma k o sea no es otra cosa que esta como que hay un hay productos jk sigma j sigma k el producto real lo real es aj y bk pueden salir para este lado va a ser aj bk sigma j sigma k ya está ya está este es un real sale fuera multiplicada fuera no es tan grave podríamos poner doble sumatoria acá sobre j y sobre k ahora si vamos a usar esta fórmula vamos a hacer así aj bk factor de i delta jk más i éxilo j k l sigma l finalmente esto cuánto vale distribuimos este producto esto es una suma de matrices vale la distributiva por un escalar esto vale si yo hago una suma sobre j y k que está implícita esta k no voy a voy a escribirlo todavía perdón aj bk delta jk por la identidad lo voy a escribir escribo simplemente distribuyo más i veces éxilo jk l es el número este lo multiplico por aj bk y todo esto por la matriz sigma l estamos de acuerdo estos son números números bien ahora que significa finalmente voy a poner la última línea que es importante es que esto está así esto va a ser si j es igual a k vale digamos es distinto de 0 vale 1 entonces va a ser a sub j b sub j esto solamente valió para j igual a k por la identidad sumatoria sumatoria sobre esta es la sumatoria sobre k y acá me queda solamente una sumatoria sobre j implícita el mismo índice que se repite es una sumatoria sobre j más y veces esto quiero que notemos que es esto ¿alí alguna vez lo vio esto? f j k l a j b k que sería es una forma de escribir en forma compacta el producto de escalar la componente l de un producto un producto vectorial perdón un producto vectorial vale así ¿sí? obviamente para un dado l solamente hay dos posibles valores de j y k y con valores opuestos entonces acuérdense el producto vectorial tiene dos valores que no están incluidos digamos va a ser cuando j distinto digamos cuando l distinto de j y distinto de k va a tener un valor más en un sentido y menos en el otro entonces va a ser digamos los famosos dos digamos los dos factores digamos el producto de factores con signos hemos dicho la resta de factores de dos de 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 verlo verificarlo ustedes pueden verificar que esto es correcto poniendo a cruz b componente x componente y componente c y ver que realmente les da lo correcto lo que voy a usar yo es este resultado si justamente de alguna manera este se introduce para compactar este este resultado entonces ahora voy a escribir simplemente esto esto es y a cruz b componente l sigma l y ahora el único que va a cambiar es el final esto que está acá a punto b por la identidad porque este es aj b j componente a componente la suma es el producto escalar de los vectores más y veces a cruz b lo mismo sumatoria sobre l es componente a componente es el producto escalar de a cruz b punto acá es importante sigma que es la fórmula que queríamos probar ahora vamos a analizar varios casos de esta fórmula es si por ejemplo a es igual a b acá va a quedar a cuadrado y este producto vectorial va a dar cero o sea y va a ser a cuadrado la identidad y si a es igual a b casos a igual a b igual a un número a un vector de dirección unitario n entonces va a quedar n punto sigma al cuadrado es la identidad era previsible porque las direcciones x y y z del spin digamos son tres direcciones particulares nosotros no tenemos por qué pensar que son direcciones especiales en cualquier dirección el cuadrado del spin de la proyección del spin que tiene que ver con este sigma punto n es la identidad en cualquier dirección de hecho también los autovalores de n punto sigma son más menos uno para este caso o sea cualquier dirección es igualmente válida uno normalmente usa una cierta base que estamos escribiendo todo esto en principio hemos hecho en la base digamos del spin del que diagonaliza el spin digamos la proyección es z o sea el sigma 3 pero digamos estos resultados son generales obviamente que si a es ortogonal a b acuérdense este es un vector en 3d en 3d y este es un vector de matrices de las matrices de Pauli si a es ortogonal a b este producto de cada cc 0 y entonces solamente queda este resultado se queda a cruz b punto sigma o si a es paralelo a b va a quedar evidentemente a punto b por la identidad son casos particulares esta fórmula es realmente interesante y va a ser utilizada bastante esta fórmula es importante la van a tener que poner en un machete que tengan de formulita lo que va a ser importante es que este producto que a priori uno dice este producto tiene que ver con las cuadráticos de sigmas bueno pero no es cuadráticos de sigmas porque la cuadráticos de sigmas propiamente o es uno la identidad o digamos escribir de otra manera entonces queda como lineal porque el producto de dos sigmas es el tercer sigma entonces le queda lineal más esto entonces esta fórmula es tiene su interés porque por ejemplo a veces vamos a querer calcular la traza de esto la traza de esto es la traza de esto pero este es un número sale afuera y la traza de cada una de las matrices de Pauli es cero es decir esta parte no contribuye la traza de la identidad es dos entonces va a ser dos a punto B entonces esta fórmula es muy importante es realmente le hemos probado me parece a mí en forma más o menos completa ¿sí? bien ahora no sé cómo andamos el tiempo pero espero que podamos seguir un poquito más yo sé que están cansados si me aguantan un poquito hoy hemos tenido mucho accidente con la clase espero que no no pase lo mismo el próximo martes se van resolviendo los problemas pero van apareciendo otros entonces lo hemos hecho con bastante detalle vamos a hacer el tres de una forma que en principio podría ser pensada que es la forma más complicada pero nos hace recordar el tema de la álgebra lineal ¿sí? y el cuatro es muy importante y lo vamos a hacer también ¿ok? entonces acá es problema tres el problema tres justamente habla de de un operador que es este un operador que es sigma.n el orden que uno escriba este o n.sigma o sigma.n es lo mismo y este operador no es otra cosa que sigma x vamos a hacer así nx más sigma y ni más sigma z nz ¿sí? n es un vector de módulo uno es un vector unitario después vamos a dibujar las direcciones ahora no las necesitamos porque vamos a mantener esta misma notación hasta un poquito más avanzado entonces es lo que hicimos es un sigma en vez de a es n este operador queremos calcular ¿qué es lo que queremos? queremos ver los autovectores y los autovalores yo voy a calcular el autovector de autovalor uno más uno y ustedes calcularon el de autovalor menos uno pero antes tienen que saber que el autovalor es más uno y menos uno bueno vamos a hacerlo bien formal de la parte de autovalores y autovectores autovalores y autovectores o sea que quiero encima punto n por un vector a y acá hay un problema porque a ver a le llamábamos a un vector que estaba en 3D en 3D ¿no? esto va a ser un vector en voy a tener que llamarle me parece así autovalor que sea lambda el autovector este es el problema de autovalores y autovectores si me apunto bien que todo esto que está acá aplicado a un estado propio es un autovalor multiplicado por el estado propio ¿sí? bueno lo que podemos hacer es esto vamos a calcular realmente nos conviene calcular cuánto vale el sigma punto n para verlo como es en términos de los valores que tiene esto no es otra cosa que nx sigma x que es 0 1 1 0 más ni sigma i que es 0 esto ustedes dirán cómo es que me acuerdo bueno me acuerdo porque hice todos los ejercicios por eso me acuerdo y digamos si no me acuerdo tendría que tomar un buen machete lo que pasa es que acá es un poco complicado para ver los machetes no es algo solamente es porque haber hecho ejercicios ustedes si hacen algunos ejercicios se van a acordar en la base que diagonaliza justamente la matriz sigma z es que es el autovalor es 1 y menos 1 es esto estamos escribiendo n el sigma x acá y el sigma i acá ok entonces hacemos la suma cuánto vale sigma n es fácil de hacerlo parece complicado pero es fácil ¿por qué? porque a la diagonal esto no le suma nada y solamente suma el de arriba y el de abajo o sea va a ser nz y menos nz y fuera de la diagonal este no suma solamente suma este y este o sea va a ser nx menos i ni nx más i ni ¿sí? vamos a hacer la interpretación ahora de varios casos en particular porque este es el caso más general posible entonces vamos a calcular con esto y si hacemos esto tenemos el x el y el z lo que ya hicimos más cualquier valor así que este es el único ejercicio que había que hacer respecto a diagonalizar un problema de dos por dos hasta acá es así entonces este es un entonces bueno el problema de autovalor y autovector ¿cuál es? que esto aplicado esto aplicado a un autovalor a un autovector mejor dicho vamos a hacer el problema de autovalor es que si este va a ser así sigma.n menos lambda por la identidad aplicado el sigma al si este es igual a cero ahora el si vamos a suponer bueno si vamos a suponer que el si tiene dos componentes una de ellas que si si fuera si es no nula va a poder ser uno y la otra la vamos a llamarle gamma ustedes me dirán ¿cómo? ¿cómo puede ser? acá me va a salir un autovector no normalizado pero después lo normalizo siempre hay tiempo para normalizar ¿sí? vector no normalizado una sola incógnita es el gamma bueno este es escribir el sistema el problema de autovalor considerando que este que este que este que está acá es el estado si del lambda obviamente habría que poner lambda lambda bien este es un problema de arceo lineal el típico va a un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas pero para que este problema sea su solución justamente sea del tipo 1 organa o sea que sea distinto del 0 0 0 no trivial necesitamos que pedimos la típica ¿qué es lo que pedimos? a ver si se acuerdan ¿alguien me puede decir qué es lo que pedimos? ¿qué es lo que debe pasar con este la determinante de esta matriz? ¿que la determinante sea 0? claro exactamente la matriz tiene que ser determinante nulo este pedido me va a hacer me va a dar una ecuación para lambda y la que me va a determinar los autovalores ¿sí? entonces pongo este esta matriz menos lambda veces la identidad va a ser nz menos lambda nx menos i ni nx yo sé que están un poco cansados vamos a tratar de pasar esto lo más ligero posible sin sin que sea incorrecto simplemente hacemos esta cuenta menos lambda veces la identidad que es lambda en las diagonales menos lambda en las diagonales ¿cuánto vale este determinante? el producto de esto por esto que lo podemos decir que es este va a ser como si fuera menos una suma y esta es la diferencia así que va a ser menos la diferencia de los cuadrados ¿sí? es una forma si no en la cuentita pero acuérdense la suma por la diferencia hay un menos factorizado es la diferencia de los cuadrados menos el producto de las diagonales así en este sentido este es el complejo conjugado digamos es el módulo cuadrado de este menos nx cuadrado más ni cuadrado finalmente esto vale menos por menos da más lambda cuadrado menos nx cuadrado más ni cuadrado más nz cuadrado ¿cuánto vale? dijimos o sea este menos lo pongo de este lado y me queda todo esto ¿esto cuánto vale? es el módulo de n ¿no? al cuadrado esto vale lambda al cuadrado menos uno ¿cuánto vale si hubiese esto? cero tenemos que valga cero por lo cual sabemos que ¿cuánto vale lambda? más menos uno directamente son los dos autovalores no podría ser de otra manera acuérdense en la dirección z son los dos autovalores más menos uno en x es más menos uno en y es más menos uno en n también es más menos uno no hay otro y lo hemos calculado de la forma estándar que sería interesante que lo hagan que lo repitan o lo analicen primero para calcular los autovalores calculamos el determinante que vale cero este determinante y ahora lo que hacemos es con este valor que ya tenemos vamos a calcular esta ecuación o esta identidad y ver cuánto vale gamma entonces esto vamos a hacer así esto lo borro porque ya me quedo con lambda más menos uno y voy a tomar el caso de lambda igual a uno les pido por favor que hagan ustedes lambda menos uno de la misma manera que vamos a hacer la obra sigma.n le voy a poner de esta manera este es nz nx menos y ni nx más y ni menos nz esto aplicado a un vector que hemos dicho de la forma uno gamma es igual a más uno uno gamma en vez de ponerlo así lo pongo otra vez en su forma original cuando lambda igual a más uno acá hay dos ecuaciones no tengo que ver las dos ecuaciones con una sola es suficiente porque bueno hay consistencia si el determinante es cero hay consistencia de las dos entonces igualando la primera fila de este resultado ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la primera fila? es esto por esta columna el primer resultado ¿no? esto por esto ¿cuánto vale? nz más gamma ¿alguien se perdió acá? sería importante que esto lo tenga a mano igual a uno la primera fila es igual a uno primera fila producto de la primera esto por esto que es la primera fila es un elemento solo vale uno con lo cual podemos sacar ¿cuánto vale gamma? uno menos nz sobre nx menos i ni he tratado de escribirlo así porque así es fácil de tenerlo de una manera más compacta ahora vamos a poner el caso particular en que nz nx y ni tienen los ángulos de esféricas o sea voy a poner un dibujo que es una cosa aparte en el cual tenemos que es el que nos dicen ¿no? el ángulo polar le vamos a llamar beta acá este ángulo otro le vamos a llamar phi no el phi no pero este se llama alfa perdón esta es la dirección x y y z y este es el vector n el vector n va a estar dado por sus ángulos pola esféricos que es el ángulo beta que es tita beta y el phi que es alfa ¿está bien? con lo cual díganme ustedes ¿cuánto vale 1 menos nz? mejor dicho vamos a escribir así nz ¿cuánto vale? el módulo es este 1 el componente de z es coseno de beta nx ¿cuánto vale? seno de beta proyección sobre este plano proyectado sobre x coseno de alfa n i es seno de beta seno de alfa en esta fórmula esto nosotros podemos ver que vale listo lo vemos no es que me lo acuerde esto lo tengo lo vemos acá proyectamos acá que vale seno de beta y eso proyectamos en x y en y un ángulo alfa será coseno de alfa seno de alfa y ahora sí vamos a usar sí, dos identidades ¿cuánto vale 1 menos nz? de acá es 1 menos coseno de beta ¿cuánto vale nx? menos in i reemplazamos vamos a factorizar el seno de beta me va a quedar coseno de alfa menos i seno de alfa hasta ahí estamos bien realmente hago esta resta de estos dos con el i en el medio factorizando el seno de beta que es común me queda esto ahora sí voy a usar una expresión para esto ¿qué les parece que es coseno de alfa menos i seno de alfa? ese complejo ¿qué cosa es? justo tengo un poquito de lugar para escribir que es e al a menos i alfa ¿les parece? la fórmula de Euler creo que se llama ¿no? ¿está bien? ok es necesario probar esto porque uno lo podría ir anotando ¿no? pero no es tan difícil de probar porque esto en realidad vamos a probar algo más grave todavía con matrices acá lo que hace es una serie de potencias del exponencial y agrupa los términos reales que son la serie de coseno de alfa los términos que multiplican ahí que es la serie de menos seno de alfa para este caso no es difícil probar eso en la fórmula de Euler bueno entonces lo que tendríamos acá es uno menos coseno beta acá y seno beta y todo esto pero aún así esto no nos sirve todavía para hacer la simplificación que queremos voy a hacer algo más acá y ahí sí les voy a pedir que se acuerden cómo se hacía el uno menos coseno beta o el uno más coseno beta acuérdense coseno de beta voy a usar esta fórmula ¿sí? acá voy a usar una fórmula importante de la trigonometría que es coseno de beta como he dicho si coseno de beta es coseno al cuadrado de beta sobre 2 menos seno al cuadrado de beta sobre 2 tendría el coseno de 2 veces beta sobre 2 beta es 2 veces beta sobre 2 con el ángulo doble me queda esta fórmula evidentemente puedo ponerlo en términos de coseno al cuadrado y eso me va a quedar este es 1 menos coseno al cuadrado me va a quedar 2 coseno al cuadrado beta sobre 2 menos 1 o sea que 1 no, no, perdón coseno de la suma del ángulo doble no es con menos es con más no, es con menos con menos está bien sí sí, está bien 1 menos coseno de beta a ver ahora estoy frito uno menos coseno de beta es porque me sale así a ver a ver si me he equivocado en alguna partecita hay algo que no me está gustando esto queda así en principio con autovalor más 1 es 1 menos o 1 más a ver sí está bien acá bueno en todo caso lo que podemos hacer igual una identidad distinta sería esta en vez de poner acá en términos de coseno al cuadrado de beta vamos a hacer este en términos de seno al cuadrado de beta esto va a ser 2 seno al cuadrado de beta sobre 2 2 ok ¿crees que te diga la identidad trigonometría? sí 1 menos coseno de beta cuánto es sí es 2 seno al cuadrado es 2 seno al cuadrado sí sí estaba pidiendo derivar pero bueno no la compliquemos tenés razón en este momento no es conveniente 2 seno al cuadrado de beta sí y otra cosa que tiene que ver con el mismo tipo de resultado va a ser que el seno de beta va a ser 2 veces seno de beta sobre 2 en ángulo 2 en mitad digamos coseno de beta sobre 2 por e a la menos i alfa ¿está bien? entonces ahora sí voy a decir cuánto vale el gamma voy a borrar esto que está acá voy a terminar con esto prácticamente porque ya ya está no nos vamos a complicar la vida gamma es este valor para el caso más 1 gamma sum más 1 lambda es 1 ustedes van a hacer con el menos ¿sí? entonces gamma sum más 1 o sea el que va en el autovector de autovador más 1 vale 2 seno al cuadrado de beta sobre 2 sobre 2 o sea en x menos i en y es 2 seno de beta sobre 2 coseno de beta sobre 2 e a la menos i alfa no quiero cansarlo con esto pero es útil que ustedes vean este resultado por lo menos con lambda igual a 1 bien hecho seno al cuadrado se cancela con este seno 2 se cancela con este 2 y entonces este resultado me queda una cosa más compacta que es esta ahí va finalmente y ahora ya nos falta mucho nos falta relativamente poco porque digamos hemos avanzado bastante las cuentas estas las van a tener a mano pero espero que la idea esté quedando ¿sí? entonces el autovector sigma sigma de más 1 el sí de más 1 ¿cuánto vale? expresado en esa base vale habíamos dicho que es 1 y era la i alfa pero pregunta ¿este que está acá está normalizado? no porque si uno toma el módulo de esto va a tener que ser 1 más la i alfa se va a cancelar más este cuadrado va a ser eso no necesariamente va a ser 1 es más va a ser mayor que 1 seguro voy a multiplicarlo por un factor ¿por qué factor les parece? digamos vamos a hacer así n va a ser proporcional hacia el normalizado y ahora sí voy a decir cuál es el autovalor normalizado hay una identidad que es muy sencilla de verdad si yo multiplico por coseno de beta sobre 2 todo este el dictado le va a quedar coseno de beta sobre 2 seno de beta sobre 2 por ahí a la i alfa y esto sí está normalizado esto es proporcional y esto sí va a ser que esto la norma de esto ¿cuánto vale? la norma digamos uno puede escribir este vector que ustedes van a llamarle bra después más adelante pero en realidad es transpuesto conjugado de este va a ser vector fila coma seno de beta sobre 2 por e a la i alfa fila vector transpuesto y vector directo transpuesto conjugado y directo el producto escalar de esto por esto efectivamente es una matriz que es de este tipo por esto no es otra cosa que un producto escalar pero de complejo conjugado acá no se olviden entonces va a ser coseno por coseno va a ser coseno cuadrado beta sobre 2 seno cuadrado seno de beta sobre 2 por seno de beta sobre 2 va a ser seno cuadrado por e a la i alfa por e a la menos i alfa eso va a dar 1 así que esto va a ser este valor no depende de alfa y cuánto vale esto por el delta coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo es 1 1 perfecto entonces está normalizado usted me dirá cómo me di cuenta y bueno porque lo mantuve así y multiplicando por coseno me queda coseno acá y es seno y este eventualmente se tendría que haber ido se va entonces conclusión este vector que ya le llamé sigma más 1 vamos a llamarle como un nombre más apropiado para la práctica le voy a llamar es el que tiene octovalor más 1 más va a ser el más en la dirección n es el ket autoestado del sigma más con otro valor más 1 en la dirección n donde n alfa y beta son los que yo he dibujado que están acá para n ¿sí? este es una cosa interesante porque vamos a hacer mediciones de n y m y muchas correlaciones entre resultados y eso es muy va a ser importante tenerlo a mano yo les dejo que ustedes me calculen por favor si pueden hacerlo sería interesante que ustedes aprovechen este impulso y puedan calcular calcular el sigma menos 1 o sea que y normalizado que sería un menos coma n no sé qué resultados van a digamos con qué fase van a sacar esto va a depender de la fase pero lo que yo les puedo decir ah ¿qué hice acá? perdón ah porque borré este y acuérdense que yo tengo acá coseno beta ¿no? esto no está acá perdón coseno beta sobre 2 y esto es la igualdad no es igualdad ahora les pido que ustedes calculen el sigma menos 1 que es esto y ¿cuánto creen que va a valer o algo parecido a esto? ¿cuál va a ser? tiene que ser algo ortogonal a esto la única ¿cuál es la forma de ser ortogonal en un espacio de 2 por 2? se cruzan y se cambia uno de los signos ¿está bien? entonces va a ser cruzar el término va a ser seno de beta cambiar el signo va a ser menos coseno beta sobre 2 este sobre 2 y hay un tema que lo podemos poner este E al I alfa lo podemos poner acá con el complejo con Juan en realidad va a ser o lo dejamos acá como era el E alfa igual no lo cruzamos prueben que este es ortogonal esto o probar que esto es ortogonal como la regla esa que hicimos que es el vector bra que es el que hace el producto escalar va a ser complejo conjugado transpuesto esto esto está seguro esto lo quiero quiero que lo prueben ustedes ¿sí? bueno para terminar esta parte y si no sé si tendremos tiempo para más pero por lo menos quiero terminar esta parte es vamos a usar el problema 4 hasta ahora estuvimos hablando un poquito de matemática cuando hagamos el 4 podemos analizar un poquito de física perdón ustedes pueden calcular acá por ejemplo el más x ¿cuánto valdría? la dirección x ¿dónde estaría? alfa ¿cuánto valdría en x? bueno alfa valdría 0 y el beta ¿cuánto vale pi sobre 2? si ponen beta pi sobre 2 va a ser seno de pi sobre 4 va a ser seno de pi sobre 4 alfa vale 0 es 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 o sea 1 sobre raíz de 2 1, 1 es correcto es lo que habíamos hecho más x chequear chequear check si n es x el más coma x es lo que estábamos antes calculando es 1 sobre x raíz de 2 de ya me moré más más menos y así pueden calcular ojo que estamos yendo esta es una anotación que equivale a digamos a a la anotación vectorial que es 1 sobre raíz de 2 1, 1 la base 1, 1 en la base más menos es 1 de más más 1 de menos con el 1 sobre raíz de 2 el chequeo les pueden calcular el chequeo si n vale i y obtener lo que tienen que obtener bueno pero vamos a hacer el ejercicio 4 que es realmente el interesante de esta parte uno de los interesantes y después seguro que si hay tiempo harán otro ejercicio más interesante pero un interesante de esta parte es decir si tenemos un estado más punto n y otro la anotación ya la sabemos nosotros ahora uno que es con una dirección n y uno con una dirección m hallar la probabilidad yo a veces pongo pro pero en la práctica está como p mayúscula nada más si no hay ninguna duda a veces se usa el proyector también probabilidad de que el estado se encuentre en un autoestado de n con el autovalor positivo más más uno dado que antes estaba el autovalor positivo más uno en la dirección de m y acá voy a escribir por primera vez aunque ya la hemos usado implícitamente varias veces esto está dado por lo que se llama la regla de Bohr es justamente el módulo cuadrado del producto escalar es lo que estamos usando lo vamos a hacer de esta manera el producto escalar acuérdense que es el bracket esto está proyectado más coma m proyectado sobre más n yo veo que esto es par si esto lo cambio acá no va a cambiar porque esto si lo cambio va a ser completo con cuadro el módulo cuadrado va a ser el mismo pero me gusta mantener esto porque digo es dado que uno está en este estado cuál es la probabilidad de encontrarlo en un experimento en este otro estado este estado es estado de autovalor más uno digamos de sigma en la dirección m sigma punto m entonces estado de autovalor más uno en la dirección sigma punto m o sea es el caso más general posible m y n no entonces vamos a llamarle a la m le vamos a llamar a esta m que está acá le vamos a llamar que tiene los los ángulos beta 1 y alfa 1 ya este que está acá vamos a decir al n que está acá vamos a llamar beta 2 coma alfa 2 bueno como lo tenemos estado acá vamos a poder escribir exactamente lo que queremos o sea va a ser vamos a escribir acá un ratito más y ya estamos uy este se me ha ido hundiendo de a poco más punto m voy a escribir que es esto coseno beta sobre 2 pero va a ser coseno el m es dirección 1 o sea va a ser coseno de beta 1 sobre 2 y a la di alfa 1 seno de beta 1 sobre 2 va a ser más n el otro que yo necesito para el producto escalar este no es otra cosa que más n pero no necesito más n sino voy a usar el bracket el que el bra digamos de n bra de n o sea voy a hacer este más n que es muy parecido a este pero es transpuesto y conjugado o sea va a ser coseno de beta pero va a ser beta 2 sobre 2 más perdón coma que era menos y alfa 2 porque es el complejo conjugado seno de beta 2 sobre 2 acá es beta 1 beta 1 alfa 1 beta 2 alfa 2 esto ya lo voy a borrar bueno voy a escribir así esto realmente puede hacerse muy largo pero no lo vamos a hacer de la manera más inteligente posible solamente a los efectos de que no estemos ahí perdiendo mucho tiempo en una parte litigométrica o algebraica que no es necesario ¿cuánto vale entonces esto? el producto es jalar más n más n vamos a hacerlo de dos maneras distintas pero yo lo voy a hacer esto directo y después más adelante vamos a usar un poco la traza una cierta fórmula que son muy útiles que se llaman la traza y ese tipo de cosas pero por ahora directo bueno es simplemente reemplazar esto por esto más esto por esto o sea va a ser coseno cuidado acá beta 1 sobre 2 coseno beta 2 sobre 2 más e a la i alfa 1 menos alfa 2 por seno de beta 1 sobre 2 seno ok y lo que yo quiero en realidad es esto quiero calcular el módulo cuadrado esto si lo empezamos a hacer así va a ser una cosa larguísima y fea hay una manera de hacer que esto sea mejor más vamos a simetrizar como yo calculo el módulo yo puedo multiplicar por cualquier fase y tomar el módulo igual voy a multiplicar por una fase que me quede e a la i alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 y acá e a la menos i alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 o sea va a ser lo mismo que multiplicando por esa fase e a la menos i alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 cos de beta 1 sobre 2 cos de beta 2 sobre 2 más e a la i alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 seno beta 1 sobre 2 seno beta 2 sobre 2 estamos de acuerdo estamos de acuerdo lo que hice fue factorizar de alguna manera e a la i alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 factoricé tomé el módulo y se me fue al factorizarlo me quedó sobre 2 acá y al factorizarlo como no estaba me quedan menos alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 o sea que esto es correcto se me fue un e a la i alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 que no importa porque es el módulo pero de esta forma es mucho más apropiada para hacer el cálculo ¿está bien? bien ahora sí me falta una línea más y ya estamos con este problema que no parece pero es muy importante esa simplificación que vamos a hacer ¿sí? bien ahora voy a revisar esto un poco por las dudas problema 4 es claro sí vamos a hacer ahora de acá me voy a pasar para acá si continúo acá no lo borro porque vamos a continuar acá entonces la probabilidad que busco bueno voy a repetir es el módulo cuadrado de esto y ahora antes de hacer el módulo cuadrado voy a desarrollar un poquito esta parte ¿cómo voy a desarrollarlo? voy a desarrollarlo el e a la menos i fi es coseno de fi menos i seno de fi e a la más i fi coseno de fi más i seno de fi pero digamos entonces esto me va a quedar el módulo cos de alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 menos i seno de alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 esto multiplicando lo voy a hacer prolijito coseno de beta 1 sobre 2 coseno de beta 2 sobre 2 más lo mismo pero en este caso con más fi sobre 2 menos i seno de alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 por el producto de los senos seno beta 1 sobre 2 seno beta 2 sobre 2 ¿está bien? módulo cuadrado me faltó un poquito para escribir eso bueno ahora sí voy a usar este color rojo miren esto y esto multiplicando al que está acá y multiplicando al que está acá y sumado ¿qué es lo que me va a dar? va a ser factor común coseno de alfa 1 menos alfa 2 factor como un coseno de alfa 1 menos alfa 2 y ahora voy a usar esta identidad que es coseno coseno más seno seno ¿se acuerdan qué es eso? eso es el coseno de la diferencia ¿no? va a ser coseno de la diferencia ahora 1 menos beta 2 sobre 2 ese va a ser el resultado ahora del mismo modo si yo multiplico esto estos dos y lo sumo a estos dos voy a factorizar menos i seno de alfa 1 menos alfa 2 menos i seno de alfa 1 menos alfa 2 sobre 2 esto ya sé que no hay que hacer a esta hora esto pero quería llegar a un resultado que sea interesante factorizado de esto y me va a quedar como es va a quedar coseno coseno más seno seno pero coseno coseno más seno seno es el coseno no, perdón perdón coseno coseno más seno seno va a ser a ver coseno de la suma va a ser o es acá al revés coseno coseno va a ser acá hay un problemita este está mal el signo este está mal y porque el 1 era menos i alfa 2 o sea que es 1 con menos y este con más acá hay un signo más entonces como factorizo un signo menos acá va a ser menos la resta y eso sí que es coseno de la suma de la suma de los dos ángulos que son beta 1 más beta 2 o sea para esto lo que ustedes tienen que hacer es sumar esto multiplicado por este y este multiplicado por este factor común y usar el coseno de la diferencia y el coseno de la suma hasta que ya estamos bien y esto es modulo cuadrado y realmente así nos evitamos muchísimos problemitas bueno finalmente ahora sí podemos escribir prácticamente lo que queremos hemos hecho un poquito de trigonometría se usó esa fórmula que bueno la voy a poner yo después pero es la fórmula del coseno de la diferencia y el coseno de la suma bueno ahora sí puedo hacer el módulo cuadrado porque tenemos prácticamente que esto es un real y este es un imaginario puro así que esto ¿cuánto vale? no sé si esto está correcto la verdad que ahora me entra la duda sí está bien sí ahora esto que está acá vamos a usar una formulita adecuada la que estuvimos usando ¿se acuerdan que el coseno cuadrado era uno más coseno del ángulo doble y eso sobre dos porque me va a quedar coseno cuadrado menos seno cuadrado es dos coseno cuadrado y esto que está acá el seno cuadrado va a ser uno menos coseno del ángulo doble fórmula otra trigonometría hay que tenerla a mano bueno que es básicamente la que ya estuvimos usando antes bueno metemos esto que está acá y ejecutamos esto que está acá y que es lo que tenemos del uno de ambos lados va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado o sea va a ser uno un medio va a ser un medio factor de uno más el coseno beta uno menos beta dos por el coseno cuadrado de esto mejor dicho coseno cuadrado coseno de beta uno menos beta sobre dos va a ser factor común va a ser coseno más coseno de beta uno menos beta dos y me va a quedar coseno cuadrado menos seno cuadrado que a su vez vamos a plantear que esto es así coseno cuadrado menos seno cuadrado coseno cuadrado de esto menos seno cuadrado que es que fórmula es esta coseno cuadrado ángulo doble perdón te puedo hacer una pregunta sí por favor ahí arriba donde pusiste o sea no entiendo de dónde sacaste el factor común coseno de beta uno menos beta dos porque a la derecha no sería beta uno más beta dos el de la derecha es más beta sí acá es más beta uno más beta dos sí ah tenés razón en un caso es menos y otro es más a ver vamos a verificar sí a ver a ver a ver esto donde lo tengo acá sí en un caso es más y otro es menos acá sería más el ángulo doble sí perdón más viene con más y este sigue con menos y acá vendría con ah no sé no se sumaría entonces es entonces eh ah sí vamos a corregir esta partecita que estamos muy cerca estoy seguro que estamos muy cerca pero lo vamos a corregir esto que hace acá este que ya no esto lo dejamos por ahora lo que sí es cierto que el el término de uno va a contribuir con un uno acá factorizado en un medio va a quedar con un uno y me va a quedar el coseno me va a quedar el coseno de beta uno menos beta dos por eh bueno esto me pasa por no tenerlo bien el apunte eh bien estamos muy cerca si no ya lo pasamos si en un minuto no sale esto lo dejamos queda simplemente el resultado no no hay problema eh hasta acá estaría bien igual acá exactamente ahora el resultado como es esto claro perdón 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 pero no tenés un seno cuadrado que debería ser un coseno cuadrado ¿dónde? en el segundo término el seno cuadrado de beta uno más beta dos ¿no debería ser un coseno cuadrado? perdón 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 sí perdón es cierto ese es uno de los temas tendría que ser coseno de los dos ¿no? ¿por qué dijimos que es un coseno? sí sí con lo cual sería bueno igual lo que cambiaría es que hay un más acá ¿no? o sea la misma fórmula sería prácticamente pero beta uno más beta dos hasta ahí está bien bueno ahora esto aparentemente yo no lo tengo el paso este que está acá pero iría algo así miren a ver el un medio vamos a separarlo el un medio porque eso es lo que es absolutamente cierto me queda el un medio del uno este ¿no? o sea que me queda un medio más pase un medio otra vez de algo que digamos yo pretendo que sea eh va a ser tan rápido pero ya que ya sé lo que está este coseno de la diferencia y de la suma lo voy a desarrollar a su vez solo este este es coseno beta uno coseno beta dos ¿qué más? más sen beta uno sen beta dos y este coseno de la suma va a ser cos beta uno cos beta dos menos esto es esto y está y ahora vamos a tener factor común coseno beta uno coseno beta dos y factor común seneno beta uno seneno beta dos con signo menos bueno entonces esto va a ser un medio más un medio de y ahora sí olvidemos de este uno solamente nos concentramos en este coseno coseno eh sí y esto va a ser el primero coseno coseno por el coseno por el coseno cuadrado más seno al cuadrado o sea va a ser más y más coseno al cuadrado de alfa uno menos alfa dos más seno al cuadrado de alfa uno menos alfa dos por coseno de beta uno coseno de beta dos queda así más la parte seno beta uno seno beta dos va a quedar multiplicada por digamos va a ser la diferencia del coseno cuadrado este menos el coseno cuadrado menos seno el coseno cuadrado menos el seno cuadrado que va a ser seno de alfa uno menos alfa dos o sea del ángulo doble digamos y aquí está yo sé que está hacer y deshacer bueno ahora tengo factores comunes que me pueden cancelar uno me da uno a su vez y el otro se me hace no me da uno pero me queda el seno de la diferencia cuando factorizo seno beta uno seno beta dos con signo menos acá me queda algo así y esto ¿qué le parece que es esto? vamos a hacerlo así esto es nx m perdón esto es nz mz componente z coseno ¿se acuerdan que era coseno? coseno más esto es la verdad que en realidad no queda el seno acá sino queda el coseno acá esto desarrollando esto le va a quedar no es otra cosa que produce escalar nx mx más n i m y o sea esto que está acá y con esto terminamos ¿eh? esta parte y ahora analizamos esto que está acá es esto o sea que voy a escribir la fórmula acá y vamos a analizarla ahora la fórmula dichosa con esta forma algebraica que es una cosa terrible voy a escribirla así resumido un medio de uno más m punto n o sea cuando uno hace el producto escalar de m punto n y uno reemplaza los nx mx m y m y eso es este valor y esto no es este entonces un medio de uno más m punto n esto lo vieron en la clase teórica ¿no? o sea lo vieron pero no lo demostraron porque quizás eventualmente se puede demostrar más más sencillo más adelante pero bueno nosotros después de un poquito de trabajo voy a tratar de que el apunte quede bastante más claro tenemos esta fórmula muy interesante acá ya no me interesa esto que está acá porque esto queda en términos del producto escalar y me ponen casos ahora sí vamos a hacer un poquito de física cuando esta probabilidad es máxima con el rojo o el negro caso es máxima obviamente es máxima así cuando cuando m es igual a n porque son unitarios los dos m es igual a n o sea que son paralelos iguales del mismo módulo ¿cuánto vale la probabilidad? m.n es 1 1 más 1 es 2 es 1 es razonable si uno si está en más n y la probabilidad de estar en más n ¿cuánto es? más 1 no hay ninguna duda mínima importante si m es igual a menos n ¿cuánto vale la probabilidad? o sea si está en una dirección ¿cuál es la probabilidad de que esté en la otra dirección? acuérdense si estaba en más z ¿cuál es la probabilidad que esté en menos z? más z y menos z son la base esa probabilidad es 0 porque esos dos estados son ortogonales bueno si m es menos n acá me va a quedar menos n cuadrado que es 1 1 menos 1 es 0 los estados son ortogonales o sea estados ortogonales corresponden a m igual a menos n y hay un caso que si m punto n que es el caso común o sea si son las direcciones si son si las direcciones estos son los estados ortogonales pero no las direcciones las direcciones son antiparalelas ahora si las direcciones son ortogonales o sea si m punto n es igual a 0 ¿cuánto vale la probabilidad? sin hacer ninguna cuenta ustedes hemos visto ya esto este caso es un medio es un medio claro es un medio porque en cualquier digamos si hay esto se dice que sean no sé si le mencioné con Pablo son bases digamos incesgadas o sea que en una dirección si uno tiene un digamos una dirección dirección y digamos la probabilidad de que está en dos direcciones ortogonales digamos es la misma y vale un medio para cada uno de ellos ¿sí? y para que sea ortogonal es suficiente que sea esto sea igual a 0 si m.n es 0 esto vale un medio esos son algunos de los casos y creo que no sé si son todos los que yo quería analizar y eso acá es muy importante ¿sí? nos hemos confundido un poquito al final casi pero es era más espeso el problema es cuando uno pone las cosas y no las calcula necesitaba más pasitos antes de llegar al problema bueno este ejercicio es el problema 4 y ahora sí les tengo que preguntar ¿qué hora son a todo esto? ¿qué hora tenemos? son las 10 menos cuarto David yo creo que ya descamos acá otro problema más si es un exceso no, no, no vamos a parar acá y hacer algunas consultas esta clase fue primero hemos perdido más de 15 minutos 20 minutos en que tuve que preparar algunas cosas pero mi idea es hacer esto va a ser más claro voy a tener un mejor estoy usando solamente el webcam de la notebook y eso es terrible voy a usar un mejor webcam para que esto sea mucho más claro voy a usar mejores marcadores esa va a ser mi forma de trabajar salvo cuando haya una simulación que se hace en la en la compu los otros chicos van a tener otras formas cada uno va a tener la forma suya y digamos no hay problema eso es yo tenía previsto que 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 se dé otro problema más pero lo van a dar la próxima clase a comienzo y yo voy a hablar de fotones y la idea mía es cerrar la próxima clase la guía uno así que mañana ya mismo estoy poniendo este el ejercicio de los ejercicios de la de la entrega uno si alguna como se entendió un poco esto hice muchos ejercicios eso es cierto pero y un poco pesados la última parte pero esta fórmula es muy importante esta fórmula ustedes la pueden poner de esta manera vamos a ver una manera mucho más sencilla de obtener esto con proyectores de hecho el ejercicio está puesto eso pero no lo vamos a avanzar ahora porque digamos la próxima clase necesitamos una una clase más para esto por el tema de proyectores es mejor verlo más adelante bueno una pregunta una pregunta si es para la próxima clase que podríamos hacer de la guía entonces hasta ahora exactamente aparte de las cosas que yo les estuve indicando expresamente pueden hacer este el el problema 5 de la guía el problema 7 el problema 7 no el problema 7 lo vamos a hacer en clase creo así que no el problema 5 y el problema 6 pueden hacerlo ¿sí? hagan el problema 5 y el problema 6 exactamente porque el 7 lo vamos a hacer en clase y de ahí pasamos a polarización de fotones que es el el problema 8 hasta el 12 la guía solo tiene 12 problemas pero pueden hacer el 5 y el 6 aparte de lo que hicimos ¿sí? lo voy a tener anotado en todo caso en la página ¿sí? en la parte práctica siempre va a ir algunos tips algunas cosas de este estilo ¿sí? ¿otra pregunta? ¿sí? 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 Gracias.